¡Hola review players! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Hoy en Las Bayoners no vamos a tener el típico vídeo de vamos a ir a la granja, vamos a ir al Bunker Alpha o vamos a que nos revienten en este evento de la temporada. No. Hoy les voy a decir cómo conseguí el nivel 1 de ladrón. ¡Sí! Es que no me lo creo todavía. O sea, consigo el nivel 60. El nivel 60. Y me aparece esto en pantalla. O sea, es que... ¿Hola? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? De verdad que no me lo esperaba para nada. O sea, de 59 a 60. Que yo pensaba que el ladrón no me ibas a dar por lo menos hasta el 100 o el 120. Que ya me pasó en la anterior y no me lo esperaba. Así que yo esto tengo que compartirlo y tengo que contarles cómo de fácil se consigue desbloquear hoy. Hoy, ojo, hoy, en día con las últimas autorizaciones que ha tenido Kefir en las de Yoner, el ladrón número 1. Dentro vídeo. Vale, antes que nada, no les voy a mentir, ¿vale? Esto no es fake, o sea, esto es real. De hecho, lo pueden ver tanto en la captura del vídeo este como de cualquier otro vídeo. Siempre va a salir el nivel, ¿vale? Así que fíjense que ponía 59 y luego automáticamente pasa al 60. Vale. ¿Por qué lo digo? Pues porque obviamente no tengo el vídeo en el que conseguí. Porque yo no sabía que lo iba a conseguir. Pero sí tengo un vídeo anterior que demuestra todo lo que hice y el progreso de cómo fui subiendo de nivel y cómo pude conseguir el nivel 1. Así que voy a dejarles fragmentos a continuación de cómo lo fui haciendo poco a poco. Lo más importante para poder conseguir ladrón de nivel 1, 2 y 3 fácil y rápido no es centrarnos en el pase de batalla. No. Lo importante es centrarnos en hacer eventos, en conseguir experiencia, en irnos por ejemplo al laboratorio, que en mi caso pues tengo que ir poco a poco pues haciendo los envíos y tal. Consigues experiencia para subir de nivel. Porque lo importante aquí es subir el nivel tuyo, no en el pase de batalla. Así que céntrense mucho en subir con los eventos. Luego también tenemos la parte de criar los perros. Pero esto no va a ser posible si no bufamos a nuestro personaje. ¿Cómo podemos bufarle? Pues con la parte de los perros poniendo en el cajetín que estén con nosotros. No el amigo fiel, sino los perros que se quedan en casa activos. Dándole de comer obviamente todo el transcurso del momento en el que vamos al laboratorio, en el que vamos al torneo de pesca, en el que hacemos todas las misiones para subir de nivel. También tenemos que poner a los perros que tengan para subir experiencia del personaje. Muy importante. Así bufamos a nuestro personaje. Y también lo más importante de hacer el torneo de pesca es conseguir pescados. Porque si los conseguimos podemos hacer las comidas que nos dan también bufos de experiencia para conseguir mucha, mucha más experiencia. Me repito, pero es que es así. Así que no olviden hacer las misiones de conseguir experiencia y lo más importante es matar zombies. Porque matando zombies es como más vamos a conseguir experiencia. Si bufamos a nuestro personaje con la comida, con el perro y nos encargamos de hacer todos los eventos de conseguir experiencia, vamos a conseguir el nivel 1 así de sencillo. Espero que les haya servido, que consigan el nivel 1 si aún no lo tienen lo más rápido posible con este súper truco. Déjenme en los comentarios en qué nivel lo han conseguido, si ya lo tienen. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete, dale like al vídeo y suscríbete.